El presidente municipal Claudio Bresgarza invitó a los negropetenses y a los habitantes de la región norte de Coahuila y sur de Texas a visitar el centro histórico de Piedras Negras para apreciar los murales plasmados por el colectivo Tomate y Cómex en edificios que se ubican en varias calles de la zona centro. Indicó que en cada imagen hay una historia detrás. Mucho ayudarían sus cámaras, tanto de video como de fotografía para que puedan llevar a la sociedad de Piedras Negras en su totalidad este mensaje de lo que aquí se ha estado diciendo. Que esta primera etapa que está por concluir en los próximos días pueda retransmitirse a toda la sociedad de Piedras Negras, pero también, repito, digo, el Paz y de la región. Y de que lo que aquí se dijo se siembre para ver qué vamos a hacer en el futuro. Si este va a haber sido una importante experiencia, que ahí terminará o si verdaderamente existe un eco de parte de la sociedad de que esto siga creciendo. Y de que bien decían nuestros amigos de Colectivo Tomate y lo decía Cómex, que donde nace una población, en este caso el centro de la ciudad, hoy retribuyen raíces y que en cada imagen que ustedes vean y que quienes vivimos aquí en Piedras Negras veamos, hay una historia detrás. Veía en este muy breve video o fotografías un taxi que tiene que ver con la historia de quien ahí vivió y que fue taxista de profesión o muchas otras imágenes que todas tienen una historia detrás de ellas. Que los centros históricos de las poblaciones debemos de hacer todo nuestro esfuerzo por recuperarlos. Entonces, la solicitud muy respetuosa y amable a todos ustedes, medios de comunicación, quienes lo representan, es que nos ayuden a llevar este mensaje a todos los nigropetenses y a todos nuestros hermanos en estas poblaciones. Es un proyecto que debe seguir, lo decidirá la población, no lo va a decidir un presidente municipal en turno, sino la sociedad. A ustedes, medios de comunicaciones, les solicito de la manera más amable que el mensaje o los segundos que nos van a dedicar se lo dediquen a la sociedad diciéndole que se hizo esto, que son 42 murales. Va a ser algo que quedará ahí plasmado por años, que sí tiene razón no solamente Alfredo y Salvador, sino también Gilberto, que debemos de conocer las historias detrás de, porque vivimos una vida muy acelerada y hay que detenernos en fin de semana, que hagan un recorrido y que ustedes nos ayuden a retransmitir todo esto y saber el día de mañana, con el pasar de los meses, si será, valga el término, un debut y despedida, o si queremos hacer de colectivo Tomate, especialmente de Comex, pues algo que pudiéramos estar replicando y que 42 murales el día de mañana se transmitieran en 84 y así, pero eso, la decisión es de la población de Piedras Negras. El Republicano Ayuntamiento, junto a Comex y a Colectivo Tomate, hicimos esta primera muestra, este primer ejercicio, en la parte que más necesita el amor y el cariño de todos, que es el centro histórico, que tradicionalmente son los que se nos empiezan a pagar, porque son la cuna de nuestros bisabuelos, abuelos, y muchas veces nosotros emigramos hacia otras partes de la ciudad. Para La Rancherita del Aire, les ha informado Jorge Jiménez.